Bueno, nosotros queremos primero que tú nos hable un poquito de tu historia, cuántos años tienen en el ciclismo, cómo llegan y esa palabra. Bueno, primero que todo saludo a ustedes y gracias de nuevo a la Federación Dominicana de Ciclismo para dejarme una vez más competir en un evento tan importante como este, que ya bastantes veces que lo he corrido, donde en 2014 fue campeona del Caribe y en 2016 fue campeona en Moralú. Yo comienzo el ciclismo, en realidad yo era clavadita en la piscina, yo era clavadita hasta ahora, hasta ese tiempo era la mejor clavadita que tenía el país. De ahí me incliné por el triatrón, lo cual hasta corrí Panamericano y lo gané el triatrón. Viajaba tanto del triatrón como del ciclismo, hasta que hubo un tiempo que ya me incliné por el ciclismo porque el triatrón estaba muy cotoso y no me cubría nada. Y solamente me quedé en el ciclismo, yo tengo 24 años ya haciendo ciclismo, que fue la primera vez que fuimos a Cuba en el 94, donde yo tuve medalla de oro en Copa Intercontinental de Brita, la he probado por fin. En el término familiar humano, Juana Fernández es una madre que tiene dos niños, uno de 12 y uno de 11, mi esposo. Mi familia siempre me apoya porque Juana Fernández es una trayectoria de familia, porque no sé si saben que Pascua La Vera, la que más maratona ha ganado en este país, hermana mía. Y mi difunto hermano era campeón también de bicicleta y corría ciclismo, es muy nuevo el noven. Mi sobrino es ciclista, tengo una sobrina ciclista, mi otro hermano también era ciclista, lo dejó. Y mis dos hijos, lo que yo menos quiero es que cojan el ciclismo y son amantes de la bicicleta. Bueno, ¿qué mensaje tú le tienes a esta nueva generación que viene subiendo y que necesitan de la orientación y de personas como tú que ya tienen una experiencia? Bueno, yo tengo 24 años, así como te digo, en ciclismo en lleno. Y la única persona que yo conozco en ciclismo, que somos inseparables, que no lo hemos apartado, mi entrenador, Vero Antonio Moreno, que está aquí presente. Vero, venga acá. Él puede decirle algo que no es Juana Fernández, porque Vero tiene 24 años al lado mío, entiendo lo mismo que estamos aquí, sufriendo, lo que sea. Tenemos un grupito de niñas, tengo tres años, partiendo docencia, un grupito de niñas que están aquí todavía alrededor de 15 a 19 años. Y yo quisiera como que me ayuden, que me pongan a ganar algo, porque yo no cobro nada. Ella va a tres años, yo soy madre de familia. Vero, háblanos un poquito de la trayectoria de Juana, que ha sido su entrenador. Pero, pues, ha gustado el bacano, ¿no? Realmente, el significado que yo tengo para Juana Fernández es simplemente que ella simboliza a la mujer dominicana en el deporte de ciclismo. Ya en su trayectoria, que llevamos aproximadamente casi 26 o 25 años, 25 años entrenándola, siempre ha observado una buena disciplina, una buena conducta, un anhelo siempre de superación. Y por ende, es que todavía en estos tiempos está dándolo por último. Ha participado en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales, y siempre ha sacado el país, lo ha puesto el país en el cristiano que debe dedicarse a la bandera de la ciudad. ¿El mensaje final que tú le quieras dejar a los jóvenes? Bueno, el mensaje final que yo le dejo a los jóvenes es que hagan deporte, no solo en ciclismo, todo, cualquier deporte. Porque, mírenme a mí aquí, miren, no sé cuántos años ustedes dirán que yo tengo, pero que tengo 18 años. Ese es lo que yo tengo, ¿entiendes? El ciclismo, el deporte te saca de todo, de vicio, de lo que sea. Yo le insulto a los jóvenes que se integren al deporte, a cualquier deporte. Que el deporte es lo primordial, nos da salud, nos da vida, nos da buen camino, ¿entiendes? Y bueno conocimiento, y viajar es vivir.